El programa Conexión es una iniciativa del programa de Semilleros de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia. Esta iniciativa surgió de la necesidad de conectar los semilleros de investigación y la experiencia que por más de 20 años tienen los semilleros de la universidad con las instituciones educativas del Distrito de Medellín. Este programa fue creado por nuestro equipo de la Vicerrectoría de Investigación y fue planteado para iniciar en esta etapa con seis instituciones educativas del Distrito de Medellín. Esperamos que dentro de este programa los semilleros de investigación de las diferentes facultades de la universidad puedan acompañar a los estudiantes de las instituciones educativas con sus iniciativas de investigación y acompañándolos en este proceso de enamorarse de los semilleros de investigación. El programa consta inicialmente de unos talleres en territorio que van a abordar las temáticas de cultura científica, apropiación social del conocimiento y herramientas para la formulación de proyectos. Además de estos talleres en territorio también tendrán disponible este curso con diferentes herramientas alrededor de diferentes temáticas, una serie de podcasts que contendrán además entrevistas con expertos y temáticas relacionadas con investigación, recomendaciones de cómo trabajar los semilleros de investigación desde la escuela y además un acercamiento sobre las temáticas de redes de investigación y las experiencias que la Universidad de Antioquia tiene en la ciudad. En este módulo encontrarás además un espacio para que nos dejes tus ideas, tus reflexiones y tus comentarios acerca del programa Conexión para seguir conectando los semilleros de investigación con las instituciones educativas del Distrito de Medellín y poder seguir mejorando esta iniciativa que hemos generado desde la Vicerrectoría de Investigación.